De tu mirada triste yo me enamoré, de la vida zarosa yo te separé. En vano he recibido tu impúdica traición, dejando abandonado a mi pobre corazón. Solamente te suplico, reflexione un momento y nada más, que recuerdes un instante la nobleza de mi amor. Verás que ingrata fuiste, tú debes comprenderlo, que mi alma enamorada no merece esta traición. Muchas veces en la vida, uno suele equivocarse sin querer, es por eso que te pido, reflexione otra vez. Y piensa que yo siempre te espero, para empezar la vida de nuevo, solamente te suplico, reflexione otra vez. Y piensa que yo siempre te espero, para empezar la vida de nuevo, solamente te suplico, reflexione otra vez. ¡Gracias!